Hoy chicos vamos a ver la fase número 4 de la skin de lujo dentro de partida y también vamos a ver que es lo que tendríamos que hacer para desbloquearla porque ahora mismo estos desafíos estarían ocultos hasta que no llegásemos al nivel 100 del pase de batalla como estáis viendo por aquí nos haría falta llegar al nivel 100 lógicamente para conseguir esta skin y para desbloquear estos desafíos en el tema de los desafíos como ya lo he comentado anteriormente por el canal pues os lo voy a resumir pero saber que arriba a la derecha os está apareciendo el vídeo en el que os explico lo que tenemos que hacer para conseguir cada recompensa ahora nos vamos a centrar justamente en la mochila y en el personaje, la fase número 4 de la skin de lujo para la mochila nos harían falta sobrevivir a 2500 oponentes, la mochila es guapísima y también para conseguir la skin de lujo en su fase máxima, la fase número 4, nos haría falta sobrevivir a 25000 oponentes esta chicos es la fase máxima de la skin de lujo, como estáis viendo también viene con la mochila y es que es una auténtica pasada la mochila porque cuando vamos saltando pues tiene esas animaciones de que se van abriendo un poquito y la mochila está compuesta por balas de diferentes calibres la skin pues lo único que cambiaría de la fase número 2 a la fase número 4 pues sería un poquito el color de los pantalones y de algunos detalles que tiene por el resto de su cuerpo esta sería la skin que más nos costaría conseguir de toda la temporada 8 porque se encuentra en el nivel 100 de esta temporada, del pase de batalla de esta temporada y como estáis viendo pues tampoco es que sea mejor que la skin de híbrido pero aquí os lo traigo al canal chicos para que podáis ver como es esta skin dentro del juego recordaros que estamos haciendo un sorteo de 1000 pavos que si queréis participar lo único que tendríais que hacer sería estar suscritos al canal o suscribiros si todavía no lo estáis el segundo requisito ir abajo del vídeo y dar me gusta y el tercer requisito ponerme por los comentarios fase 4 skin lujo y si queréis que continuemos haciendo sorteos en el canal pues me podéis apoyar con el código de creador en la tienda que es by6yt yo os lo agradezco muchísimo a todos los que me estéis apoyando ahora mismo así que nada chicos esto ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que hayáis podido ver la skin de lujo en su fase máxima yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós